Amigos, buenas tardes. Salida de Bomberos Voluntarios por un rescate de personas. Calle Guido Lucote al 1500, allí se ven los bomberos voluntarios en el fondo. Nosotros estamos detrás de ellos, acercándonos al lugar a ver qué es lo que ha sucedido. Solo tenemos esa información, que se debe a un rescate de personas, nada más que eso. No podemos aportar por el momento ningún otro dato. Vimos una unidad policial y por lo menos dos de bomberos voluntarios. Estamos acercándonos al lugar Guido Lucote al 1500. Es el lugar, a ver, seguramente de aquí doblando. Allá se ven los móviles. Ahí ha bajado el personal policial, lo vemos desde aquí. Vamos acercándonos lo más que podamos. Como siempre les digo, siempre respetando el trabajo de bomberos voluntarios. Aquí estamos. La calle permanece cortada. Hay dos unidades de bomberos. Se encuentran trabajando también la ambulancia. Es en uno de los departamentos, aparentemente. No podemos aportar más datos porque no sabemos aún. Ahí se ve movimiento en una de las ventanas. En la parte superior de este departamento. Están los conmigo Nino. Vamos a tratar de averiguar algo porque la verdad que todavía no sabemos nada que ha sucedido. Bajan una camisa. Está pronta la camisa a ingresar al lugar. Todavía no tengo información, amigos, para contarles. Entonces ahora vamos a estar averiguando. Qué es lo que ha sucedido aquí con esta salida de bomberos voluntarios en la tarde, este día sábado. Hay personal policial. La calle permanece cortada. Dos unidades de bomberos. Una ambulancia. Una ambulancia. Todavía no puedo contarles nada porque no puedo conseguir información. Ustedes entenderán que nuestra tarea es informarles, pero aquí hay una prioridad, que es la tarea de bomberos voluntarios y también de personal del hospital y policial. Algo ha pasado. La información primaria es que la salida de bomberos se debe a un rescate de personas. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de esta persona? Todavía no lo sabemos. ¿Cuál es el inconveniente de esta persona? ¿Cuál es el inconveniente de esta persona? ¿Cuál es el inconveniente de esta persona? Dos unidades de bomberos. ¿Cuál es el inconveniente de esta persona? ¿Cuál es el inconveniente de esta persona? Dos unidades de bomberos. Hay una persona que está descompuesta en el interior de ese departamento De sexo femenino, nos dicen Por eso se ha pedido la presencia de bomberos voluntarios Y sobre todo de la ambulancia del hospital Para que, bueno, asistan a esta persona Por el momento, es lo que tenemos Nada más que eso, no podemos agregar demasiado Porque no tenemos demasiada información Una persona descompuesta de sexo femenino En el interior del primer departamento Es la información que nos brinda bomberos voluntarios Pero todavía no hemos podido saber el estado De esta persona que se encuentra, como dijimos recién Descompuesta No sabemos cuál es el estado Todavía la camilla se encuentra allí Y no sabemos Es muy extraño porque Si bien es en la parte superior, entendemos Del departamento Lo extraño, ahí va la camilla Ahí va la camilla, lo que decíamos Ingresando al lugar, el inconveniente es en la parte superior del departamento Allí en la ventana se puede ver a bomberos voluntarios trabajando No le vamos a mostrar mucho más porque no tiene sentido Es simplemente saber cuál es el estado de esta persona Que reitero Nos dicen que es de sexo femenino Y que por el momento se encuentra allí siendo asistida Por personal de bomberos voluntarios Y también De nuestro hospital de San Carlos Deseamos Lógicamente que no sea nada Y que la persona Se pueda recuperar Y que esté bien, ¿no? Lo más importante es esto No les quiero mostrar mucho Pero me parece que la persona A la cual están siendo asistidas En la parte superior Vi que habían colocado Como que estaba en el piso Me da esa sensación desde aquí Pero bueno No se los puedo confirmar aún Estamos en vivo y en directo Como lo hacemos habitualmente Contándote todo lo que pasa en nuestra ciudad En nuestro capitán Sarmiento Somos CS hoy 24 multimedios Con las clásicas transmisiones en vivo Ante cada hecho de importancia Como lo es esto que es Una salida De bomberos voluntarios En vivo y en directo En la tarde de este sábado Estamos en calle Guido Lucote Al 1500 Reiteramos Por un rescate de persona Sería una persona de sexo femenino La que sufrió algún inconveniente Que no podemos determinar aún Y que está siendo asistida Por bomberos voluntarios La ambulancia está allí Esperando Trasladar a esta persona A nuestro hospital Para recibir allí Las atenciones del caso La ambulancia que había sido preparada Ya está en el interior De estos departamentos Esperemos que no sea nada Y que se pueda recuperar Y que se pueda recuperar De un momento a otro Estarán Trasladando a esta persona A nuestro hospital Ojalá sea nada Para que esta persona Pueda recuperarse Estamos también Con otro móvil Transmitiendo Algo más en vivo Hay movimiento ahora De bomberos voluntarios Están ingresando también Al departamento Seguramente para asistir En el traslado de esta camilla Y la persona descompuesta A la ambulancia Y de allí Al hospital San Carlos Para su atención Entenderán ustedes Que no queremos acercarnos más Que no tiene sentido Que aquí se prioriza Siempre la tarea De bomberos De policía La ambulancia Del hospital Estos son los que realizan Desde aquí El trabajo más importante Lo nuestro es Llevarles a ustedes Imágenes e información De todo esto Ahí se ve claramente La ambulancia Con Los elementos necesarios Para asistir A esta persona Hasta el hospital Bueno De un momento a otro Estarán retirando A esta vecina Ojalá Por supuesto Se recupere pronto De este inconveniente En su salud Ahí está Lo que marcábamos El retiro De la persona Con bomberos voluntarios Y con personal Del servicio SAME De nuestro hospital La ambulancia Será Trasladada Al hospital Para su Atención Estaremos Intentando hablar Con Marcelo Barroso Para que nos pueda Contar algún Tato más Si es que Obviamente Nos puede contar Lo que se pueda Para que ustedes Amigos Estén Un poco más Informados De esto que ha sucedido La ambulancia Ya parte Rumbo a nuestro Hospital San Carlos Esperemos que Este problema Sea menor Para Que se pueda Recuperar Prontamente Vamos a hablar A ver si Vamos a hablar Con Marcelo Un minutito Marcelo Buenas tardes Marcelo ¿Qué tal? ¿Cómo va chico? Acá dice Buenas tardes ¿Qué pasó Marcelo? Mirá Fuimos convocados Por el hospital Para rescatar Una persona Que se levantaba En el primer piso De la casa Y la persona Bueno Tenía que ser Tralada Hasta el hospital Y no podía ser Bajado Porque las escaleras Son muy Sangostas Entonces bueno De la gente Del hospital Pide la Para operación Nuestra Para Para Bajar La persona Tenía Algún tipo De inconveniente De salud Se había Desvanecido Estaba Desvanecido Si Pero ¿Qué es lo que tenía? No sé Porque nosotros Lo que quisimos hacer Es Bueno Yo estaba En médico En enfermera Nosotros Lo que quisimos hacer Es Hacer todo Lo más rápido Posible Para poder Bajarle Para que se haya Trasladado Para el hospital Sexo Femenino Marcelo En En masculino Másculino Másculino Perdón Nos habían dicho Edad aproximada Todo el pueblo Que anda rondando Entre los 40 40 años Más o menos Sí Igual Físico bastante grande Pesado Unos 100 kilos Más o menos Ese fue el único inconveniente Digamos Que no podía bajar la escalera Bueno No podías bajar Ok Después bueno El estado de salud Seguramente Lo van a ganar En el hospital Ahora Eso no te lo puedo decir Porque El personal de examen Senso Bueno Gracias Marcelo Muchas gracias Marcelo Barroso Jefe de Bomberos Voluntarios Bueno Finalmente Terminó siendo una persona De sexo masculino Y no femenino Como nosotros Les contábamos Era lo que nos habían dicho Los bomberos voluntarios Ya comienzan a retirarse del lugar Bueno Afortunadamente Fue solo eso Una persona De contextura física Importante No podía bajar De la escalera Por eso es que Llamaron a bomberos Voluntarios Para que puedan asistirlo En eso La persona ya Seguramente Debe estar llegando A nuestro hospital De San Carlos Amigos Nada más Gracias por acompañarnos Gracias por elegirnos Para informarte De todo lo que pasa En nuestro capitán Sarmiento A través de CSO24 Multimedio Cerramos esta transmisión En vivo Y en directo Muchas gracias amigos Gracias